El proceso de independencia de Chiapas tiene que ver mucho con lo que ocurre a finales del proceso independentista en la Nueva España. Tiene su momento especial con la declaratoria de independencia de Comitán en agosto de 1821. ¿Pero por qué se llega a declarar la independencia en Comitán en 1821? Bueno, porque se ha dado ya la ocupación de las tropas trigarantes de la ciudad de Oaxaca a finales de julio de ese mismo año. Y entonces existe cierta preocupación en la provincia de que las tropas trigarantes avancen sobre Chiapas. Entonces, lo que tenemos aquí es que los comitecos sienten cierta preocupación frente a lo que está ocurriendo en el vecino virreinato, que para ese momento ya comienza a dejar de ser virreinato, de la Nueva España, el antiguo reino de México. Y deciden actuar. Y para ello, pues, convocan a una sesión de cabildo. Y a partir de este momento, comienzan a tomar en cuenta la posibilidad de independizarse. Esta convocatoria la realizan dos síndicos del ayuntamiento, que son Victoriano Ortiz y Miguel Cancino. Y se reúne el cabildo, sesiona y finalmente se decide firmar el acta de independencia. El acta de independencia de Comitán dice que no hay ningún temor de que se vaya a alterar la paz y que antes de evitar que se altere esta paz, por la presencia de las tropas, prefieren firmar el acta de independencia. Se dice, no tenemos miedo de las victoresas armas de la independencia que están en nuestra frontera, que son conscientes de que el momento de la independencia ha llegado y que hay que dar ese paso. Pero hay dos razones por las cuales se siente ese temor. Por un lado, la provincia no está acostumbrada a ver tropas en su territorio. El territorio de Chiapas siempre ha sido un territorio despoblado, digamos, casi carente de presencia armada. Y por otro lado, la provincia es pobre y no podría sustentar un ejército numeroso. Entonces, bajo esos considerandos, se establece la independencia de Comitán, que después será tomada como independencia de Chiapas, pero que en realidad el acta solo se refiere a Comitán. Y Comitán insta a las otras poblaciones del estado, de la provincia, más bien, a seguir el ejemplo y declarar la independencia. Lo hace en Tuxtla y lo hace también Ciudad Real, que es la capital provincial, la actual San Cristóbal de las Casas. Y es así como se da el paso de la independencia del territorio chapaneco. ¡Gracias!